El sentir es que tienen muchos predicadores al final que siempre sienten de Dios dar una ofrenda, ¿no? Es un sentir que parece que es algo que realmente a toditos. Un sentir, ah, yo siento de Dios, levanté una ofrenda. Pero, ¿qué pasó con esa señora? Me dolió. Porque la señora llegó al evento enferma y se fue con su enfermedad, pero con el bolsillo vacío. Y me están a predicar, Feli, a un lugar. Yo lo que hago es lo siguiente, yo me preparo espiritualmente. Pero hay predicadores que tú le invitas a predicar un evento y ellos se preparan físicamente. Te van a Sara, te van a Pulambil, te van a la Ferragamo. Y va a haber cámara, ella es 4K. Hay una competencia de que yo tengo tantos estudios, de que yo sé más, de que esto. Pero tú le paras un paralítico alante y ya tú sabes, le tiemblan las rodillas. Es como una persona por ahí, que no voy a decir el nombre tampoco, que con la mano te construye y te renta a una casa y con los pies te baila los merengues de Omega, el que le da golpe a las mujeres. Decisiones, divisiones, pleitos, contiendas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros los cristianos hoy en día. Así es que estamos metiendo al mundo. No digas con una canción de Omega. Este pero edificante de show, el show más picante, pero edificante del planeta. Hoy tengo un video con un amigo de mucho tiempo, un amigo de antaño, pastor. Pastorea una de las iglesias con mayor crecimiento aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Un hombre de Dios que Dios lo usa con señales y prodigios, ¿verdad? Aprendió de una escuela de fe muy poderosa de este país. Es un hombre de Dios, señor. Es un hombre de Dios, pero tiene sus formas de ver las cosas. Muchas cosas chocamos él y yo, pero eso no quita de que nos amemos como hermanos, que así debería de ser. Con nosotros hoy en picante pero edificante, el pastor Eval Peña. Pérez, Pérez. ¿Cómo que Peña? ¿Cómo que Peña? O sea, que tú no te sabes mi apellido. O sea, no hemos comenzado la transmisión y ya tú me estás denigrando. Eval Pérez, Eval Pérez. Preséntame de nuevo, Eval Pérez. Con nosotros. Es que con Peña. Con nosotros, el pastor Eval Pérez. Ahora sí, un aplauso ahora, ¿tú me entiendes? Para que se sienta la garabía. Dígame, mi hermano. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Estoy bien, mi hermano. De verdad, viendo que esto es un milagro el hecho de que yo esté aquí sentado. Es un milagro de que tú esté aquí porque tú me diste una banda sobrenatural. No, yo dije que aquí no me sentaba yo. ¿Qué? No, yo dije que no porque yo... No, porque no estaba de acuerdo con alguna cosa que tú subías. Ajá. Y alguna gente que tú traes aquí, ahí hablan algunas cosas. Diga el nombre de la gente que tú... Es más, yo te iba a dejar de seguir a ti. Yo te iba a dejar de seguir. Tú sabes por... No, pero espérate. Usted va a dejar de seguir su hermano y su amigo. Por eso no te dejé de seguir. Yo no te dejé de seguir por dos cosas. Ajá. Porque yo dije, mi fe no puede ser tan floja que esta gente que Feli está trayendo me confunda. Ajá. Yo tengo que ser fuerte y firme y creer en lo que yo creo. Exactamente. Y también porque en los inicios de nuestro ministerio, tú estuviste ahí dándome la mano. Así es. Cuando nadie creía en nosotros ni nada, ni no teníamos nada, tú estuviste ahí. Eso lo reconozco. Por eso, pero... Pero si no... Si no te hubiese dado tu mano. Hace rato. Pastor, yo lo traje aquí para que hablemos. No debatamos ni discutamos. No, yo no discuto. Para que hablemos sobre el evangelio en la actualidad o la iglesia, la comunidad de fe, los cristianos de este tiempo. Por ejemplo, si vamos por buen camino, vamos por mal camino. Ok. ¿Cómo usted, como pastor, aprecia el evangelio de este tiempo? Y ya que como tengo un tiempo conociéndolo, yo sé que usted tiene una perspectiva crítica buena sobre las cosas que usted ve a su alrededor. Entonces, me gustaría hacerle alguna pregunta y que usted me la responda. Bueno, te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Tú no encontraste otro tema que no sea ese? No, porque esto es picante pero edificante. Sí, pero por ejemplo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, yo soy el viejo liopo de los pastorios. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, porque el viejo liopo no tiene problemas con nadie, no se mete con nadie. Entonces, ¿tú vas a provocar que yo tenga problemas ahora? No, yo no. Yo no, porque si usted tiene un pensar, un pensamiento con respecto a algo, usted simplemente tiene que defenderlo y ya. Ya. Quiero tirar para adelante. Ok. Entonces, pastor, voy a comenzar a preguntarle más o menos, ¿cómo usted ve la iglesia en la actualidad real? Mira, Dios me ha dado... Como pastor y como hombre de Dios, ¿qué hora y de todo? Dios me ha dado la oportunidad, gracias a Él, de conocer diferentes personas en este tiempo. He conocido pastores muy serios, gente entregada, y he conocido otros que no son muy serios ni tan tan entregados. Y me he dado cuenta y he visto, he visto a las dos personalidades, he visto a algunos hermanos que sí quieren buscar a Dios, ganar las almas, y he visto a otros que lo hacen por interés, que lo hacen por otra cosa. Y su último pensamiento es ganar un alma para Cristo, y quieren ganar otras cosas. Y he visto también, como mucha gente, por ciertas cosas que tienen, algunos seguidores, alguna cuenta de banco llena, alguna fama, espérate, espérate, porque candela lo que vamos a soltar aquí ahora. He visto que ellos también han querido imponer ciertas doctrinas en lo que es este santo evangelio. Ok. La primera pregunta, que la gente siempre vive comentando eso. ¿Usted cree que el mundo se está metiendo a la iglesia? El mundo no tiene potestad, porque el mundo es un sistema, no tiene potestad de meterse a la iglesia. Lo que sí es que algunos, llamados pseudo cristianos, óyeme bien, están abriendo como una brechita, y quieren introducir ese sistema inmundo que es total y absolutamente enemigo de Dios. Lo quieren meter dentro de la iglesia, lamentablemente lo han querido hacer con el asunto de la vestimenta. Nosotros no estamos en guerra de pantalón, no estamos en guerra de falda, yo no ando en eso, pero yo creo también en la prudencia. Y ahora mismo hay mucha imprudencia en el evangelio, ahora mismo, ahora mismo, a nivel de la vestimenta. Hay mujeres ministros que ministran la palabra, que se visten sin prudencia. Pero y varones también. ¿Cómo así? Hombre y mujeres. Pero es que ahora yo lo que veo es realmente una competencia. Mira, yo voy a tener una cruzada grande, de milagro, de mucha gente, y yo estoy pensando hoy con un t-shirt, porque no quiero que me vean ropa, porque es que es ropa, para que yo quiero... ¿Cómo así? Sí, con un t-shirt de los míos, de los que tienen el loguito ahí, que dice el nombre de la iglesia. ¿Por qué no se puede poner un traje de Armani, un traje fino? Sí, yo me lo puedo poner, yo creo en eso, eso es de Dios. ¿Tú me entiendes? Pero yo lo que estoy viendo ahora es que hay más competencia de exhibicionismo, y hoy lo que hay es un exhibicionismo, y mostrando, y cuidado los que van al gimnasio, no todos, pero algunos lo que quieren es, es como una seducción, una cosa. ¿Usted siente que hay predicadores que son seductores? Sí, que sí, porque ellos pican de eso, ellos viven de eso también. ¿Cómo así? Sí, porque pican, hay predicadores que pican. ¿Cómo que pican qué? Que pican, que no están casados y pican. Sí, pican, sí. ¿Pero que pican qué? Que pican, tú no sabes lo que es, que pican. ¿Pero qué es lo que pican? Yo, tú sabes, cuando le digo, ay, varón, usted se ve bien y pican, sí, claro. Yo le he dado consejos a muchos que han caído en eso, y yo le digo, lo que pasa es que tú, mira qué pasa, cuando a mí me invitan a predicar, Feli, a un lugar, yo lo que hago es lo siguiente, yo me preparo espiritualmente, pero hay predicadores que tú le invitas a predicar un evento, ellos se preparan físicamente, te van a Sara, te van a Pulambil, te van a la Ferragamo, y va a haber cámaras, y es 4K, entonces se pasan preparándose físicamente, sí, sí, o si tú quieres cortamos esto aquí, si tú quieres, seguimos. No, no, eso no es verdad. Ok. Eso no es verdad, eso no es verdad. Se preparan, no se van por un monte a orar, no se trancan en una habitación a leer la Biblia, a ayunar, a llorar y a Dios para que se salve uno, no, ellos se enfocan en su vestimenta, la lavandería, quién me va a llevar, el perfume que me voy a poner, o sea, y nos estamos enfocando mucho en lo físico, porque ahora mismo estamos viviendo un evangelio mediático, donde realmente todo lo que yo hago, lo tengo que hacer para generar un sonido, generar una impresión, y le estamos quitando la gloria al Señor, o queremos quitársela, porque nunca lo vamos a lograr. Yo le pregunto, Pastor, para usted, ¿qué es el evangelio? ¿Cómo se definiría el evangelio? ¿Cómo se define el evangelio? El evangelio para mí es el poder de Dios activo en esta tierra. El evangelio para mí es el poder de tú tener la autoridad de hacer descender el reino de los cielos a la tierra, de tú orar. El Señor dijo en la oración del Padre Nuestro que nosotros podemos decir, venga a tu reino. Para mí eso es el evangelio. En primera de Corintios 4.20 dice que el reino no consiste solamente en palabras, que esa es otra. Dice, el reino no es solamente palabras, sino poder. Y lamentablemente hoy hay una guerra de palabras, de filosofía. No, porque hay gente que creen que se la saben todos. Sí. ¿Cómo se la saben? Pero tú ves redes sociales, y hoy hay una competencia de que yo tengo tanto estudio, de que yo sé más, de que esto, pero tú le paras un paralítico alante y ya tú sabes, le tiemblan las rodillas. No se atreven ni siquiera a orar por un paralítico. Donde eso debería de ser algo normal en la iglesia, porque tenemos el poder. Y si ese ministerio no lo tiene, hay gente que tiene simplemente el ministerio de la enseñanza, como por ejemplo... No, 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 no. Escúchame. Por ejemplo, Jairo Gamaliel. ¿Quién? Jairo Gamaliel. ¿Quién es él? Jairo Gamaliel, un profesor, un maestro. Yo creo... No lo he conocido. No sé, no lo conozco. Usted no vio un video que yo hice de los pentecostales, aquí, cosas ahí. Ah, ok. Yo creo que ese joven, ese joven, yo creo que por él yo te iba a dejar de seguir. Ah, pero fue por Jairo que usted me iba a dejar de seguir. Yo creo que sí, sí, porque yo lo vi a él, él dijo que él tenía toda la verdad. Y yo dije, bueno, aquí va a haber un problema. O yo voy a tener problemas con Dios, o él va a tener problemas con Dios. Dije yo eso. ¿Sabes por qué? Porque yo dije, entonces, el día que yo vaya al cielo, y supuestamente como yo estoy mal, y no estoy en el camino correcto, yo me voy a ir al infierno. Yo le voy a decir al Señor, el Señor, ¿y por qué tú le diste la verdad a alguien que no lo conoce nadie? ¿Por qué tú debiste darle la verdad a alguien para que la verdad se sepa? ¿Por qué Dios encontró la verdad? Él tiene seguidores, vale. ¿Eh? ¿Cómo seguidores? Seguidores, y tiene a su gente que lo sigue y que lo respeta por lo que hace. Sí, pero está bien. Pero, por ejemplo, yo no lo conocía. Y yo pregunté, por ejemplo, en la iglesia que yo pastoreo, y le digo, ¿usted conoce a este señor? Digo, no lo escuchen, porque es un peligro. Perdón, ¿tú le dijiste a tu congregación, tú le dijiste públicamente a tu congregación que no escuchan a Maliel? No, soy claro. Yo, todo el predicador extraño, todo el que anda con una cosa rara, yo le digo a la iglesia, no se atrevan a escucharse al ser humano, porque va a tener batalla, después se va a confundir. ¿Me entiendes? Sí, yo lo hago. Sí, pero yo lo hago. Y la Biblia no dice retenerlo todo y, perdón, escucharlo tú y retenerlo bueno. Pero también la Biblia dice que la fe viene por el oído, y también la fe se te va por el oído. Entonces tú no puedes estar escuchando a todo el mundo. Si yo le voy a dar leche espiritual no adulterada al pueblo que Dios me dio para, yo lo cuido de los lobos, le digo, mira, a ese predicador no lo escuchen, a este no lo escuchen. O sea, eso es algo interno entre nosotros. Yo no salgo en las redes sociales diciendo, fulano está mal. No, no, yo soy responsable, yo tengo que dar cuenta por las ovejas que estoy patoreando. Y hay gente que yo le digo en la iglesia, no lo escuchen. ¿Me entiendes? Porque yo tampoco lo hago. ¿Por qué? Porque le quieren buscar la quinta pata al gato, cuando el gato además tiene cuatro patas. ¿Tú has visto un gato con cinco patas? No lo ha visto, entonces, ¿por qué razón? Entonces yo lo que digo es, si tú me dices a mí que tú subes una gente que te diga, no, porque la versión reina valera de la Biblia, esa versión realmente no es, esa versión terronia, ¿por qué Dios permitió que esa versión se distribuyera tanto? ¿Por qué Dios agarró esa versión equivocada y me sacó a mí de que yo era machetero, yo tenía muchos problemas, yo era un pusilánime de la vida? Yo no era nadie y a mí se me predicó de esa versión y yo soy un pastor, soy famoso, yo soy todo lo que tú quieras. Espérate, déjame seguirte diciendo y fusando esa versión. Entonces, ¿por qué tú me dices a mí que no, que tú eres el que más sabe? Entonces, hay gente que sabe tanto que hay que dejarlo. Tú sabes que yo creo que también se ha creado una campaña mediática en contra de la Reina Valera. Sí. Por un asunto comercial de la distribución de Biblias. La Reina Valera no es una mala Biblia, no es, tiene que tenga ciertas situaciones, todos los textos tienen algún tipo de situación, porque el texto bíblico es una obra humano divina, más divina que humana, está inspirada, ¿verdad?, por una esencia divina, pero lo que le escribieron fueron gente como nosotros, lo que la revisaron fueron gente como nosotros, lo que trasliteraron el texto fueron gente como nosotros. Entonces, sería bueno que respetemos eso y que no digamos, la Reina Valera es la peor Biblia, eso no es correcto. No, yo me convertí con esa, a mí sí me predico esa y esa es la que yo predico en mi iglesia y tengo, es prostituta, es sicario, es borrachona, es borrachona, yo tengo de todo ahí que se han convertido yo predicándole esa Biblia a esa. Yo estudio otras versiones, yo leo libros, sí, está bien, pero esa Biblia, ¿cuál es el problema? Esa es la palabra de Dios. Sí. Sí, eso es así. Hábleme de los raperos, la música urbana interpretada por Cristiano. La música urbana. Usted que en un momento de su vida fue editor de video de muchos raperos. Sí, sí, sí. ¿Usted siente que de alguna forma la música sigue siendo efectiva o no está siendo efectiva en este tiempo la música urbana? Ese es un ministerio. La música urbana es un ministerio, Félix, y yo quiero que tú sepas algo. Ese ministerio, hablando aquí, no te puedo hablar de Puerto Rico porque yo no nací allá, no te puedo hablar de otro país, te voy a hablar de aquí, de República Dominicana. Ese es un ministerio y es un ministerio muy, pero muy importante porque ese ministerio toca a muchos jóvenes. Y los ministros, es decir, los expositores, ellos andan buscando también un crecimiento en lo espiritual y un crecimiento también en lo físico, en su música, en su cuenta de redes y todo lo demás. Ahora, la música, digamos, de rap, hip hop y lo demás, en el ámbito cristiano, ¿usted quiere triunfar? Usted tiene allí un ejemplo. Porque hay una situación que esa música te puede a ti llevar a ser un adorador y un instrumento o te puede llevar a ser un cantante, es decir, como un cantante del mundo. O sea, ¿usted entiende que hay gente que solamente, aunque cantante de música, que dice Dios, no son cristianos? No, no, papá. Puede ser que sí, que lo sean, pero tú tienes dos ejemplos. Mira, yo no voy a mencionar nombres, pero tú tienes dos ejemplos. Aquí dos íconos del rap cristiano en República Dominicana. Te estoy hablando de cuando yo me convertí en los 90, en 2001, por ahí. Tú tienes dos ejemplos ahí. Tú tienes uno, ¿verdad? Escúchame, escúchame, Terio. Tú tienes uno que tenía más talento que otro. Si tú estás hablando de los 90, tú estás hablando específicamente de Ariel Kelly y de Redimido, que ven este contenido. O sea, ellos van a escuchar lo que tú estás diciendo. Yo no estoy hablando nombres, porque yo te voy a decir lo que te voy a decir. Hay uno que tenía más talento que otro. Sí. Pero el que tenía menos talento, el talento que se vivía y lo que reflejaba en la tarima, era lo mismo que reflejaba detrás de la tarima. El que tenía más talento, el que tenía más talento y se robaba un mal show en la tarima y en su canción y en la letra, no vivía la misma vida debajo de la tarima, vivía otra vida. Por eso se quedó. Y el de menos talento, entonces ese subió y ese está posicionado. ¿Cómo así que vivió otra vida? Bueno, mi rey, tú sabes que es muy fácil tú predicar algo que tú no practicas. Y eso tiene un respaldo. Cuando tú predicas lo que tú no practicas, eso se va a reflejar en algún momento. Y si tú y yo hacemos lo mismo y tú predicas lo que no practicas, yo predico lo que practico, Dios honra lo que le honran. Y eso se va a ver. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. No por lo que hablen, no por lo que digan, no por lo que canten, no por el talento que tengas, porque irrevocables son los dones, dice la Biblia. Y hay mucha gente que ahora mismo vive de los dones. Y realmente está pasando. No respire, espérate. Me veo respirando profundo. No, porque hay gente ahora mismo que vive de los dones, Félix. Saúl era rey sin el espíritu y seguía siendo rey. Hay gente que está pastoreando, hay gente que está cantando, hay gente que está haciendo muchas cosas, agarrado de los dones sin el respaldo de Dios. Hay iglesias donde el Espíritu Santo ya no está y siguen siendo iglesias y siguen haciendo muchísimas cosas. Hay un desorden, no hay respaldo, no hay crecimiento, no hay nada. ¿Me entiendes? No hay un mover del Espíritu Santo. Esto, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque están agarrados ahí de los dones. Ahí es donde entra este texto bíblico que dice el Señor, pero me va a dejar fuera. En tu nombre yo eche fuera demonio. El Señor te va a decir sí. Eso se puede con el don. Sané enfermo. Eso se puede con el don. Pero hay algo más profundo que eso, que es la relación, la intimidad. Hay algo es que cuando no te están viendo, yo sí te veo. ¿Me entiendes? Y tú le pintas una cosa a la gente, pero a mí tú no me puedes engañar. Y al final se ven los frutos, Félix. Se ven. Eso es así, es inevitable. Es algo real lo que te estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es, qué usted podría decir de la música urbana en este tiempo? No en el 90. Usted me está hablando del 90 y qué sé yo. Que en este tiempo, los altistas están dando su fruto en este tiempo. Mira. Los ministros cristianos. He visto que han flaqueado un poquito porque han perdido el rumbo del evangelismo. ¿Me entiendes? Antes esta gente se tiraban a los barrios a predicar, a campaña. Yo llegué a ir a actividades de esas. ¿Me entiendes? Y había una pasión por las almas. Hoy día no. Hoy día lo que quiero es pegar algo para que YouTube me pague. Hoy día lo que quiero es hacerme famoso para que me inviten. Ya tengo una secretaria preparada ahí para decirle cuánto yo cuento y esto. Y quiero viajar y quiero esto. Y hay un enfoque tan fuerte en lo material. Y siento que algunos, no todos, porque tengo amigos en esto de Ra Cristiano y amigas también que son gente de Dios. Oye, son de Dios. Pero hay un grupito, mi hermano, que se ha levantado que son, yo diría, con cierta inmadurez, cierta falta de conocimiento y cierta búsqueda de sonido que hace daño realmente, hace daño. Háblenme entonces de, ¿usted no está de acuerdo con que los ministros cobren su cuarto por ministrar? ¿Por predicar la palabra? Sí, porque usted habló de que hay gente que tiene su secretaria, que se oye. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Yo te voy a hacer una pregunta. Ajá. Tú vives debajo del puente. Ajá. Y tú tienes una iglesia ahí. Sí. Tú me viste a mí por Facebook. Tú eres hermano, tú eres hermano mío, tú eres un pastor pobre. Ajá. Y yo soy un pastor rico. Sí. Entonces tú me viste a mí ahí. Y tú dijiste, wow, si yo tuviera el pastor de Valperia aquí, mira cómo él predica, qué lindo. Esto serviría de bendición a esta iglesia. Sí. Y tú me llamas. Y yo te digo a ti, ah, sí, pastor, yo voy. No hay ningún problema. Son mil dólares. El pastor dice, pastor, aquí te va a predicar, por aquí ni bocina hay. Aquí lo que hay es un par de hermanitos que necesitan la palabra. Mucho menos vamos a sacar mil dólares y de dónde. Ah, pues, sigo orando, varón. ¿Qué pasa? Ahí. Ahí me paro. Tú y yo somos hermanos. Aunque tú seas pobre. Aunque eso suena, Iván, que eso suena de que bacanísimo y que vaina. O sea, la realidad es que difícilmente un pastor que tenga una iglesia debajo de un puente va a llamar a un ministro que esté cobrando mil dólares. Que no, pero lo han hecho. No, no, eso no, no. Sí, lo han hecho, lo han hecho. Que no. Varón, a mí me han llamado. Porque a mí, yo no tengo tanto de que seguir. Digo, en Facebook tengo muchos seguidores. Sí. Tengo dos millones de seguidores en Facebook y la gente ve eso. Y mucha gente me entra a mí en un círculo. Y a mí me han invitado y me han dicho de ahí a ahí. Y me han dicho, yo no lo creo, pastor, que usted está aquí. Porque nosotros duramos dos años para invitarlo, preparándonos financieramente para invitarlo. Porque ellos han tenido experiencia con otros pastores que tienen cierta fama y cuando le dan el tablazo dicen, no llegamos a ese nivel. ¿Me entiendes? Claro que sí que ha pasado, pero yo no estoy diciendo algo que yo no, que yo, o sea, yo no estoy diciendo algo que yo me lo estoy inventando. Es algo que yo lo he vivido. ¿Me entiendes? Y lamentablemente, ¿qué sucede? Cuando el pastor Eval Pérez no puede ir a la iglesia del pastor Feli Aquino por dinero, Mateo 6.24. Ninguno puede servir a dos señores. O amar uno y aborrece al otro. No podemos servir a Dios y a la riqueza. Entonces, un Dios es alguien que te dirige, que te gobierna. Entonces, ¿quién me gobierna a mí? Si yo te digo que no porque tú no tienes mil dólares, ¿quién me gobierna? ¿Quién es mi Dios realmente, bíblicamente? El dinero. Por eso yo le doy gracias a Dios que yo no cobro un centavo por predicar la palabra. Ni exijo nada. No exijo usted. Nunca lo has hecho. Nunca lo he hecho. Ni cuando era pobre ni ahora. Yo te conozco de siempre. Nunca lo has hecho. Nunca. Yo no cobro por predicar la palabra. O sea, que cuando tú eras pobre, o sea, ya tú no eres pobre. No, ya no soy pobre. Tú tienes tu cuadro. Sí, soy rico. Óyeme, óyeme, todo lo que tú siembra en el reino, el reino te lo devuelve. Y hay muchos evangelistas y predicadores que quizás están viendo esto. Óigame bien. Todo lo que usted siembra en el reino de Dios, el reino de Dios se lo devuelve. La Biblia dice, la Biblia dice en Primera de Corintios 9.18, dice, ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Primera de Corintios 9.18, dice gratuitamente. Así se predica el evangelio. Tú me dices, pastor, ¿y lo de la gasolina? Por ejemplo, Dios me da a mí para yo, a mí me han invitado a eventos en el interior. Sí. Me dicen, pastor, dígame usted, ¿cuánto es la gasolina? Digo, no, yo tengo mi gasolina. Varón, Dios me la dio, gracias a Dios, por un lado y así por el estilo. Ok, lo que pasa, Eva, que lo que se está dando es lo siguiente. Pastores y líderes que sacan mucho dinero porque viven pidiendo cuartos, viven pidiendo, viven pidiendo. Entonces invitan a un ministro y, brother, es una falta de respeto que tú te dediques 100% al ministerio, tengas una familia, yo te invité a ti y que tú llegues de predicar a tu casa y tú le digas a tu cosa, o sea, mi amor, hoy no hay para la cena porque no me dieron nada, o lo que me dieron no me dio ni para el pasaje. Eso no es una falta de respeto. Puede ser que sí, pero también no, porque si tú me invitaste a predicar, tú me diste una oportunidad de yo buscar el reino de Dios y la justicia de Dios primero, y mi Biblia dice que si yo hago eso, lo demás viene por añadidura, ropa, vestido y todo. Yo he ido a mucha iglesia donde a mí no me han dado. Pero tú como pastor, tú estás de acuerdo con esa presión financiera que muchas veces se le hace a los miembros. Hay líderes que le hacen una presión financiera tan fuerte a la iglesia, que la iglesia no puede tirar para adelante. Los miembros no pueden tener ningún plan de ahorro, de que voy a ahorrar porque siempre hay una situación. Mira que es lo que pasa. Yo le he orado a Dios, le he dicho, Señor, prosperame, porque en los últimos años he ido a varios eventos que te cobran para entrar. Eso está mal también, que te cobran para entrar. No, 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 no importa. Yo te voy a decir lo que yo he visto. Pueden cobrar, lo pueden hacer gratis, como quieran, no importa. Eso es un problema, cada quien dará cuenta a Dios. Pero yo fui a un evento, yo fui a un evento, donde había una señora enferma con algunas cosas aquí, una cosa en la cara, y esa señora fue a ese evento que fue pagando. Y yo no sé qué sentir es que tienen muchos predicadores al final que siempre sienten de Dios da una ofrenda, no sé. Es un sentir que parece que es algo que se le mete a todito. Es un sentir, ah, yo siento de Dios levantó una ofrenda. A todito. Bueno, en los últimos eventos que yo he ido, en los últimos años he visto eso. Pero, ¿qué pasó con esa señora? Me dolió. Oye, eso me dolió. ¿Por qué? Porque la señora llegó al evento enferma y se fue con su enfermedad, pero con el bolsillo vacío, porque no se oró por ella. No hubo manifestación. ¿Me entiendes? Ahora mismo, todo el mundo es cristiano, todo el mundo es apóstol, pero, ajá. Si tú eres apóstol, ¿dónde están las señales del apostolado que yo veo aquí en la Reina Valera del 60? ¿O es por eso que la quieren quitar? Porque los apóstoles los seguían las señales. Tú eres apóstol, ¿dónde están tus señales de apóstol? Señales sobrenaturales y señales también de ayuda humanitaria, como ellos lo hacían. Porque yo quiero ser apóstol, ¿para qué? Yo quiero ser apóstol para yo ayudar a la gente y para yo administrar la finanza en el reino de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, lamentablemente, Feli, estamos viviendo un evangelio demasiado con situaciones con la economía. Mucha finanza, mucho dinero por el medio, mucho tigeraje. ¿Me entiendes? ¿Usted considera que es muy materialista la forma en la que estamos practicando nuestra fe hoy en día? Mucha gente sí, porque hay un texto en la Biblia que dice, dice, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Si ese texto yo te lo cambiara hoy, yo le pusiera, es mejor agradar a Dios antes que a los robots de Facebook, de Instagram, de YouTube. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así? O sea, hay mucha gente que ahora mismo lo que está buscando es agradar a los algoritmos. No, porque antes tú te metías con Dios para tú hacer la cosa como a Dios le agrada. Sí. Hoy día la gente no se mete con Dios. Hoy día la gente busca información robótica de los algoritmos para que su video se viralice. Por eso tú ves que ya nadie te dice, usted está en pecado, usted está mal, usted es así. Hoy te dicen, Dios te bendiga. Yo cuando voy a predicar. Pero habemos personas que estudiamos a los robots y que te decimos eso también. Yo no hago eso, yo no hago eso, yo no hago eso. No, no sé. No sé, no. Sí, 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 tú lo haces, yo he visto. Entonces, entonces. Aunque tú cometes muchos errores, porque yo te voy a decir algo. ¿Qué errores yo cometo? Tú tienes, tú tienes. Ah, dime, ¿qué errores yo cometo? Pero ajá, pero no me señales tampoco, porque yo estamos solo aquí. Aquí estamos hablando. Ok, no, por si acaso. Aquí estamos hablando. Mira qué pasa. Tú ahora mismo, tú estás en una temporada de tu vida donde tú necesitas a alguien que te jale la oreja. No va a ser un hombre, ni va a ser un padre, sino va a ser una mujer, tú tienes que casarte. Ok. Tú necesitas la ayuda idónea que en la noche te diga, Feli, gente así no lo vuelve a invitar. Ajá. ¿Me entiendes? Aunque tú entiendes que hay gente que yo no debería invitar. No, mi hermano, porque tú tienes aquí una plataforma donde realmente a usted Dios le ha dado una gracia sobrenatural, que la reconozca. Usted tiene una gracia sobrenatural. Sobrenatural. Y usted va a dar cuenta por eso. ¿Me entiendes? Entonces usted, esto es una bocina que usted está poniendo a su agente equivocada. Usted no puede poner a todo el mundo aquí. Perdón, ok. ¿No te gustó que yo traiga a Gamaliel, por ejemplo? No, es que yo a él no lo conozco. Ese fue uno entre todos. Yo he visto a otra gente que tú has traído. Y a ese yo vi varias cosas. Yo te iba a dejar de seguir ahí. Ok. Yo dije, a mi esposa se lo dije, wow, tanto que yo quiero a Feli. No. Digo, no lo seguiré. Pero lo que pasa es que yo puedo traer a quien sea aquí. Y por más ruidoso que sea, yo luego traigo a una gente que diga lo contrario a esa persona. Realmente, pero... Hay un equilibrio aquí. Aquí no hay una parcialidad. Sí, pero... Aquí lo único parcial es que Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y que todo el que está viendo este contenido lo necesita continuamente. No soy cristiano, tú necesitas a Jesús todos los días. Eres cristiano, necesitas a Jesús todos los días. ¿Me entiendes? Esa es la única realidad que aquí se ve. ¿Y qué tú vas a hacer, por ejemplo, con la gente que nada más pudieron ver al confundidor y al restaurador no lo vieron? Tienen que estar pendientes del contenido. Ah, ¿y si no pudieron ese día? ¿Y si se le fue? No, él lo vio y se quedan grabados ahí. ¿Se quedan grabados? Se quedan grabados. ¿Y si le robaron el celular? ¿Y qué lo borró? ¿Y si después que escuchó a él que confundió fue y se ahorcó? ¿Qué tú vas a hacer? ¿A dónde lo vas a ver? O sea, la gente se está ahorcando la gente por mi contenido. Sí. Hay gente que se mete a buscar una palabra de esperanza, suicidarse. Yo trato con cientos de personas todos los días, con el suicidio. Haciendo que todo lo que dicen los pastores es mentira. Ay, ah, pues ya, si los pastores ya déjame matarme. Ya. Entonces tú tienes que tener cuidado con lo que tú subes porque esta es una responsabilidad que Dios te ha dado. Para tú seguir estableciendo, impactando este país y naciones que yo sé que te siguen. No, me siguen mucha gente, me siguen mucha gente. Sí, mucha gente, muchos pastores. Hábleme de esto que estamos viviendo también hoy en día, por ejemplo, de personas, ¿verdad? Que profesan a Dios, pero se lleven matando entre ellos, tiraderas, cuestiones, como si fuéramos raperos del mundo. Mira, ahora mismo estamos viviendo una falacia. Un grupo, no todos. Porque ahora todo el que dice ser cristiano es cristiano. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú tienes fama? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú tienes dinero? ¿Por qué tú eres cristiano? O sea, porque tú eres tú. Tú eres cristiano porque tú eres tú. O sea, ahora mismo cualquier gente que diga, ah, o gente que canta una canción cristiana, ya es cristiano. No, tú no eres cristiano por eso. Tú eres cristiano cuando tú das testimonio de lo que tú eres y tú vives eso. O sea, que hoy en día cualquier gente puede decir que es cristiano y es cristiano. Barón, pero hay cristianos. Además, pastores. Digo, se llaman ellos ser pastores. Que tú los ves presentándose en discotecas, cantando. Y son pastores, tienen iglesias. Cantando. Sí, donde se bebe romo, donde bailando, bailando su merengue. Porque yo era merenguero en el mundo. Dios me llamó al pastorado. Pero ese es mi trabajo, de eso que vive mi familia, de eso que yo lo hago. Hay comediantes también en esto, que ellos sí hacían su comedia y sus cosas. Dios los llama, se convierten. Pero todavía siguen haciendo esa comedia de doble sentido, con molvos, se eviten de mujer. Bailan toda la música de esos mundanos y toda la cosa. Pero ellos son cristianos. Lo que pasa es que como ellos son ellos, hay que creerlos. Y la nueva generación que viene convirtiéndose en este tiempo dice, ah, pero si fulano lo hace, eso se puede. No, eso no se puede. Entonces, si yo me convierto, entonces yo tengo que dejar mi trabajo. Porque sí, ese es su trabajo, Evaldo. Es verdad. Ese es su trabajo. Ese es su oficio. Pues te apoyo, entonces. Pero no me le diga nada a la prostituta. Exacto, yo sabía que me dio por ahí. No, no, no. Yo sabía que me dio por ahí. No me le diga nada al drogadito. Espero que yo sabía que tú vas por ahí. Al capo. Oye, lo que pasa. Al ladrón. No me le diga nada a esa gente. Oye, lo que pasa. Oye, lo que pasa. La comedia incita a la impiedad. La comedia. Pero, 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 pero mi hermano. Esa comedia de esa gente que tú estás hablando. Pero mi hermano, pero yo he visto, yo he visto comediantes que hasta, 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 hasta predican y son de que cristianos. Y son de que son cristianos. Y son mejores. Y son buenos predicadores. Entonces tú eres, tú eres, tú eres, tú eres un comediante cristiano. Y tú te vas a vestir de mujer. No, yo nunca me voy a vestir de mujer. Pero hay comediantes que tienen que ser vistas de mujer. Pero ¿y por qué? ¿Se agrada el Espíritu Santo con esos chistes? No, porque eso es dentro de una parodia y dentro de un humor. Dentro de lo que tú quieras. Puede ser dentro de, ahí no está el Espíritu Santo dentro de la parodia. En el momento de la afirmación. Claro que sí, claro que sí. Si agradará a él o lo estamos contristando. Es de Dios, Dios respalda eso, Dios le agrada eso. Real, yo te estoy hablando real. Yo creo que, yo creo que, yo creo que si eso te ayuda a, al nivel de comediantes cristianos, por ejemplo, Juan de Montreal, que es durísimo. Él hace parodia poniéndose una peluca y actuando como una joven de la iglesia que tiene su crisis de identidad y que trata de encontrar su identidad enamorándose de gente y cosas así. Y él transmite un mensaje a través de eso. Sí, está bien. Está bien. Yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo he visto alguna cosa por ahí. Pero hay cosas que se salen de ya, se salen de la situación. La Biblia dice, en este contexto, Jesús hablando y dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo que pasa es que, como tú sabes que esto es lo que gusta, que esto es lo que pega, tú no lo vas a dejar de hacer porque te está dejando dinero. Entonces, tú estás encontrando tu vida. Y al final, ¿qué va a pasar? La vas a perder. ¿Tú me entiendes? Si usted cantaba música en el mundo y usted se convirtió a Cristo, usted tiene que dejar eso porque ese es otro también. Ahora mismo, ahora mismo. Pero que si lo está haciendo como un trabajo, Eval, y para él eso simplemente es un oficio. Porque entonces, hay cristianos que trabajan en la cervecería. Deben de dejar de trabajar en la cervecería. Barón. Ok, trago ponemos bacano. Tírala. Trago ponemos bacano. Hay cristianos, Eval, que trabajan en el gobierno. Y en gobiernos que son en administraciones y ministerios que son corruptos. Y ellos ven los manotazos que se dan y de todo. ¿Qué ellos tienen que hacer entonces? Ellos. Y ellos dieman. Caminar derecho. Ajá. Hacer su función bien delante de Dios. Porque dice que no trabajemos para la vista del hombre. Dice que trabajemos como si fuera para el Señor. Y si usted es una persona íntegra, ¿me entienden? En su trabajo, y usted está trabajando, y usted no está haciendo lo mal hecho, ni está reportando tres cuando entraron cinco. Si usted no está haciendo eso, usted está bien. Y cada quien va a ser juzgado según sus hechos. Hay gente que trabaja en el gobierno, que son cristianos, que no se contaminan. Ajá. Sí, no se contaminan porque es tan claro. Hay gente que trabaja en bancos. Yo tengo gente que trabaja en bancos. Y hay oportunidades de búsqueda y no lo hacen. ¿Me entienden? Yo tengo gente que trabaja en vendiendo piezas mecánicas y cosas. Y ellos me lo dicen, pastor, yo puedo buscarme aquí y aquí, pero no, yo le digo a la gente el precio que es. Y le hablo las cosas. Porque en todas las áreas hay búsqueda, hay situaciones, pero está en tu corazón, la integridad de tu corazón. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso es parte de tú traer... Pero no me respondiste, mi amor. ¿Cuál? No me respondiste. ¿Cuál pregunta? Tienes que decirme porque entonces, ellos pueden seguir... Porque es lo mismo que pasa con uno que canta secular, que le canta el amor. Que canta del amor de pareja y que habla en un contexto piadoso. ¿Varón? Que no te incita a meterte droga, que no te incita a coger prostituta, que no te incita a hacer cosas malas. ¿Qué es la música? La música es una administración. Y entonces, por ejemplo, yo voy a cantar... O sea, yo voy a cantar una música para que la gente en las discotecas se sientan cómodos, para que la gente se consuele en su momento de dificultad y pueda salir a hacer lo mal hecho por ahí, lo amarguen las situaciones. Es más, mira, yo te voy a decir algo. Ahora mismo, ahora mismo, eso está tan fuerte de la música, que ahora mismo hay mucha gente, hasta predicadores, que dicen que no, que yo oye mucha música secular, como que no hay nada. ¿Te gusta la música secular? Te escucho alguna canción que no se creara. Tú tienes que arrepentirte. ¿Y por qué? Claro, tú tienes que arrepentirte. Espérate, que tú estabas en batalla. ¿Y en batalla? Ahí hay situaciones. No. Yo... Mira, la Biblia dice en Proverbio 1.1 que el principio de la sabiduría... Es el temor a Jehová. Yo le tengo mucho temor a Jehová. Sí, pero ese temor, el varón, se ha ido. ¿Por qué? ¿Por qué tú entiendes que se me dio el temor a Jehová? Mira qué es lo que pasa, Félix. La Biblia dice, el que conmigo nos recoge, desparrama. ¿Cómo yo voy a agarrar a un cantante secular y lo voy a seguir, lo voy a mirar, le voy a dar crecimiento a lo que él hace? Cuando él no está trabajando para el reino que yo estoy trabajando. Entonces, si yo no estoy definido en lo que yo estoy haciendo, yo tengo que revisarme. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, tú buscas mi Instagram. Y yo no sigo ningún secular. Porque no lo consumo, yo no sigo. No voy a mencionar nombres, pero yo no lo sigo a ninguno. Porque no lo escucho. ¿Me entiendes? A los seculares que yo sigo es porque de alguna forma nos conocemos y tenemos algún tipo de amistad. Yo no lo sigo. Yo no lo sigo. Yo si lo veo por ahí le predico. O si tengo la oportunidad. Pero ellos no están. Ellos están trabajando para el diablo y yo estoy trabajando para Dios. Pero no todos los seculares están trabajando para el diablo. Pero yo te trajo un video ahí. ¿Tú lo puedes poner ahora? Yo lo puedo poner. Ponlo el video. Vamos a ver lo que dice ese cantante. Parece que hablo tanto mal en las canciones aquí. Estamos con Dios, estamos con el diablo. Nosotros no, yo no canto música cristiana. ¿Sabes lo que te digo? Exacto. Estamos con Dios, estamos con el diablo. Nosotros no, yo no canto música cristiana. ¿Sabes lo que te digo? Estamos con Dios, estamos con el diablo. Nosotros no, yo no canto música cristiana. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ¿tú viste lo que él dijo ahí? Es cierto. ¿Eh? Es cierto. Por ejemplo, es certita. Yo no lo consumo, es certita. No, 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 espérate. Yo lo consumo. Espérate. Espérate. Él dijo, él dijo, o tú le sirves a Dios, le sirves al diablo. Y él dijo, y nosotros no cantamos música, música cristiana. O sea, él está diciendo ahí que es lo que él hace. Pero Jesús lo dijo también. Jesús dijo, el que conmigo no es, contra mí es. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo te voy a decir algo. Eso no son todos los altitas. Este va el varón. No son todos los altitas. Esa es la realidad. Y tú lo conoces. Por ejemplo, por ejemplo. Ahora, yo te voy a poner la siguiente pregunta. Hay canciones a mí, de seculares. No te estoy hablando mentiras. Que me han ministrado más que muchas canciones que están haciendo cristianos. Tú sabías que hay cristianos que al mar las canciones como si fuera... Ellos tienen un laboratorio de Wall Street. Ellos se sientan y dicen, ah, mira, esto hace llorar a la gente. Así, mi amigo, como te lo estoy diciendo. Sí, yo lo sé. Esto hace llorar a la gente. Vamos a poner esto, mezclamos esto, le metemos este pianito aquí, pa. Le pongo un par de, oh, pa, y tiramos eso para allá. Y cuando tú, que tú lo sabes, cuando tú conoces a esa gente en persona, tú te das cuenta que a ellos no les interesa para nada que la gente sienta a Dios y sienta el Espíritu Santo. No, eso es real. Ellos se están buscando su cual. Eso es real. Entonces... Pero de eso hablamos aquí. Entonces, tú oras con esas canciones y tú las pones en tus eventos. No, espérate, yo no oro con todo. Y tú te gozas con eso. Yo no. Y son para ti, son cristianos. Yo no. Y dicen, para mí eso no es cristiano. Yo, por ejemplo, yo oro, para que tú sepas, porque me señalaste. Me señalaste, o sea, con el dedo. No, claro. ¿Me entiendes? Me señalaste. Pero piadosamente. Ah, ok. Yo oro con Marcos Barrientos. Ah, es un hombre de Dios. Yo oro con Marcos Barrientos. Es una leyenda. Sí, a mí me gusta la música de él, esa música vieja, con esa música que yo oro. Yo lo haré. Y ahí que yo... Eso es lo que yo oro. Ahí que yo... Porque hay gente que sí, que son de Dios, pero lamentablemente hay gente que no. Entonces, tú no me puedes decir a mí que una gente que está dedicada a la calle, que está dedicada al mundo, que está dedicada a la maldad, yo lo voy a traer al evangelio y voy a decir que yo lo consumo. Eso no está bien. ¿Me entiendes? Es como una persona por ahí, que no voy a decir el nombre tampoco, que con la mano te construye y te restaura una casa y con los pies te baila los merengues de Omega, el que le da golpe a las mujeres. Ese. Y tú sabes. No lo edite. Eso no tiene nada de mal. No, nada. Eso no tiene nada. Eso no tiene nada. Eso no es nada. Si yo hago un challenge con mi esposa, ¿qué tiene eso de mal? Eso no es nada. ¿Qué tiene eso de mal? Que estoy oyendo una música de un tipo que no sale de la cárcel, de un tipo que incita a la violencia. Pero que eso es Omega. Ok. ¿Me entiendes? Ok, perdón. Estoy consumiendo eso y le estoy dando promoción a eso. Pero espérate, que ahora es que te voy a destruir. Pero destruyeme, pero ahora mismo. Oye, ¿estas piensas que te voy a exaltar entonces? ¿Tú fuiste a la universidad? No. ¿Tú hiciste algún estudio técnico de algo? Estudié algo de cámara. Ok, estudiaste técnico de cámara. Posiblemente el profesor tuyo estaba atado a la de niño, a la que se penaliza por la ley. Sí. Y era un enfermo, era un locón así de eso. Y te dio clase y tú recibiste su enseñanza sin problema. Sí. Sin problema. ¿Me entiendes? Porque su enseñanza estaba muy distante de la vida de él. ¿Me entiendes? Entonces, si es una canción de que me miró, la miré, me gustó, te amo, te quiero. Barón, eso es mundo. Eso es mundo, Barón. Pero, Barón, pero es la Biblia. Es la Biblia que lo dice aquí. Oye, si es una canción que te está diciendo, Barón. Santiago 4-4. Sí. Dime, dime. No, no, no. Santiago 4-4. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Quién es el mundo? El mundo es un sistema que está en contra del reino de Dios, Barón. Eso es el mundo. Entonces, si yo veo que un cantante no está recogiendo con nosotros, yo no voy a subir en mis redes, ¿me entiendes? Yo no voy a cantarlo, yo no voy a consumirlo, yo no voy a seguirlo, yo no voy a darle like, por lo menos yo. Usted lo puede hacer. ¿Cómo comienza ese texto? Ese texto comienza diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No sé lo que dice el capítulo, el capítulo. Sí, el capítulo. No sé cómo es el capítulo. ¿Por qué? Porque había un problema en la iglesia, que es el mismo que tenemos hoy en día. Los cristianos nos vivimos matando, Barón. Ese es el principal problema. La principal evidencia de que el mundo está entre nosotros, que nosotros estamos adoptando ese comportamiento. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan? Primera de Juan. Capítulo 2. Que dice, y estas son las cosas del mundo. Los deseos de los ojos. De la carne, la vanagloria. Los deseos de la carne y la vanagloria. ¿Cuáles son los deseos de la carne según Galata, Galata, capítulo 5? La sobra de la carne. La sobra de disensiones, divisiones, pleitos, contiendas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros los cristianos hoy en día. Así es que estamos metiendo el mundo. No digas como una canción de Omega. Espérate, espérate, espérate. Espérate, no, espérate. Porque tú te estás yendo. Está largo, está largo. Está largo, está largo. Pero la gente no se ha movido de ahí todavía. Yo lo veo en mi espíritu. La gente sigue. Oye, esto que te voy a decir. Es real lo que tú estás diciendo. Que hay una tiradera, hay unas situaciones. Pero todo el que está tirándole al otro es porque no tiene nada que hacer. ¿Tú me has visto en algún momento tirándole a alguien? A mí así, de que yo le estoy tirando al pato al fulano, le estoy tirando al... Primera vez que te veo en esta dimensión. No, yo no tengo tiempo para eso. Yo lo que estoy ganando alma, mi hermano. Yo lo que estoy orando por la gente, orando y la iglesia creciendo. Yo lo que estoy en eso. ¿Me entiendes? Yo no tengo tiempo para sentarme y criticar a una gente. No, porque mi llamado no es ese. Por lo menos ahí, porque usted está actuando como un rabacucu. Por ahí usted no está de acuerdo. ¿Raba quién? Los rabacucu. Que saben más que tú de redes sociales. ¿Cómo así? Los rabacucu. Saben más que tú de redes sociales. ¿Es una estrategia lo que ellos están usando? Ellos. Ajá. ¿Y por qué ellos además le tiran a los que tienen muchos seguidores? Ay, pero es verdad. Porque los que tienen muchos seguidores lo comparten. Dicen, fulano me tiró y eso lo viraliza más. Y ustedes se están dejando usar. ¿A ustedes? O sea, ellos también me te dejaron usar. Sí, porque tú lo publicas a ellos. Y ellos, eso es lo que ellos buscan. Por ejemplo, ellos ahora me van a buscar en Facebook. Cuando ellos vean que yo tengo dos millones en Facebook, ya me van a tirar. ¿Por qué ellos no sabían eso? O sea, si tú tienes muchos seguidores, ellos te tiran. ¿Por qué no le tiran a CH? El amigo de nosotros. Porque él no tiene muchos seguidores, pero ha redimido sí, porque tiene. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener una cierta cantidad de seguidores. Ellos no le tiran a gente que no sea famosa. ¿Eh? ¿Qué? Señores, usted tiene que volver aquí para aclarar, para darle cosas. Esto es picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante. ¿Qué usted opina de todo lo que dijo el pastor Eval? Coméntelo ahí abajo. Bueno, esto no se tenía que dar así, pero no se preocupe por yo y Eval, que yo y Eval no amamos. Ahora no vamos a saltar de búfalo belgues, ahora menos. Tranquilo, ¿me entiendes? Así que no se preocupe que aquí nos matamos como hermanos. Estamos discutiendo. Déjame decir algo, espérate, antes de tú cortar esto. Usted que se ha quedado hasta el final viéndolo, si usted no es cristiano, déjeme decirle algo. El Señor murió por usted en la cruz del Calvario. Derramó su sangre, se dio y se hizo maldición, para que en su maldición tú seas bendecido. Murió para que tú no recibas la muerte eterna. En Cristo Jesús hay una nueva esperanza para ti. No importa la gravedad de tu pecado, la gravedad de tu maldad, Él te ama, Él te recoge con tu defecto, con tu falta y te liberta. Acéptalo hoy, búscalo y no te vas a arrepentir. Dios te bendiga. Picante, prodificante del show. El show más picante, prodificante del planeta. Bendiciones.